Estoy seguro que todos ustedes han oído decir una frase que a mí me pone de mal humor. Santillana, la de las tres mentiras. Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pues no, porque tiene otras verdades muy interesantes. Por ejemplo, Santillana, un pueblo precioso como no hay otro. El jardín de las mariposas y el zoo de Santillana, otra cosa preciosa que también es verdad. Y por último, ¿dónde se comen los ferreros más a gusto? Aquí, en el jardín de las mariposas. Comerme yo el ferrero rocher por la mañana, viendo volar a las mariposas, yo creo que es hasta pecado. Me le como. Cosa tan rica. Vengan y prueben, los ferreros los tiene que traer usted. Por cierto, se me olvidaba. Y además queremos que Santillana sea el pueblo que más brille estas navidades, con luz y con ferreros. Adiós.